De mañana Gracias Fulvio y amables televidentes De momento Quiero Tratar De Analizar El Tiempo que estamos viviendo Después del discurso Y después de que el presidente tomara la decisión De no asistir a una nueva repostulación Y mucho menos a una reforma Porque en ese momento Cargado de sentimientos Y de posiciones muy duras Para el sector que le adversa A lo interno de su partido Que aunque no se dijeron frases De las que se advierten De fácil forma por el pueblo llano Creo que se entendió bastante bien En el icono La molestia Y el rencor En un discurso Que parecía Alentar Porque simplemente Deponía El plan Que mantuvo en vilo Y intención Y intención A la sociedad Y que bien que el presidente Se escuchara Escuchara voces Que le Que le estuvieran Mayor Mayor respeto Y mayor Cuidado Porque Aquellos que Empujan Hacia Que él cometiera La propuesta De reforma Como necesidad De reforma Al parecer Encuentran una Tercera vía Y no sabía Que se podía Tener Tanta facilidad Que después De comprender El discurso Que digo Dentro de los cuales Tiene un contenido De ira De incomodidad De Y de reclamos También Entendíamos Que estaba Consciente De que Él No iba A trastornar Porque Que habló De principio De normas O leyes Las cuales Debe Respetarse Dijo El presidente Y Basado En esa Parte Entendemos Que el presidente Daría Muestra De no Trastornar Y de no Permitirse Que en su Gobierno Se produjera Una tensión Tal Que el pueblo Lo empezara a rechazar Más Aún De continuar Pero el hecho De quererlo Reintegrar Francis En el 2024 Con una reforma Constitucional Se ve Así Al final Que la intención Es debilitar A Leónel Fernández No No quitándole Todo el poderío A Danilo Medina Eso es lo que se Entonces Yo me pregunto Que hacen los partidos De oposición Planteando Reeditando Una crisis En un momento En el cual Ya se supone El pueblo Había pasado La hoja Hace una semana Atrás O es que En el fondo Ese mismo Sector Sin que el presidente Se exponga Como tú dices A que la gente Entienda No soy yo Que son ellos Para mí Es un acto De irresponsabilidad También Porque Después del discurso Y después de saber Lo que dijo ¿Cómo se llama El embajador De De Washington De República Pompeo Pompeo No, no El embajador Dominicano Tomás En Washington José Tomás Pérez José Tomás Que es un hombre Muy estudiado Con conocimiento Bueno Nos representa Como diplomático En Washington En la nación Más importante Y se despacha Que Danilo Medina Por su discurso Es el hombre Más Ovacionado Será O más felicitado Que al Santo Padre ¿Usted puede creer eso? Que un hombre De De cultura De educación Pueda Equiparar Solamente Le voy a poner Una cosa Puede ser Haití Y República Dominicana Junto Y la dimensión Mundial No se equipara Entonces Estamos Perdiendo la razón Y siendo Adulones Adulando Decirle Que el presidente Ha sido evasionado Más que al santo padre Después del discurso Se está poniendo loco Claro Ahora presidente Y los amables televidentes Que son De la línea Del presidente Está correcto Que lo haga un otro Se podría Separar Una cosa De la otra Estaríamos creando Un Trastorno Peor Porque cuando Él cerró El capítulo Hipólito Mejía Aparece Y Quique Antun Me pueden decir Ustedes Pero son ellos Claro Pero con el propósito Primero Porque ninguno De ellos Tiene calidad Para plantear Una reforma Apenas Con una Con una Constitución Que apenas Tiene Tres años Que se tocó Y de lo que se trata En el equipo De Lionel Cuando lo estaba planteando El ex vicepresidente De la república Alburquerque Tiene razón Ese contrato social Que representa Para todos Los dominicanos La constitución Debe de tener Paz Estabilidad Y si hoy Tiene un mecanismo Viable Para Su propia Auto Adaptación Me refiero a la Constitución Si tiene el mecanismo Que no es cerrada Porque Figúrese usted Una constitución Cerrada Y se pone En vigencia Y no tiene Mecanismo De abordarla Estaríamos Trabajando Para que En el futuro Cuando las cosas Cambien Y vayan Cambiando Y vayan Transformándose Porque somos Un estado De evolución Constante Usted se imagina Con una constitución Del año 1844 Cuando inició La república Que de hecho Ojalá Tuviéramos Parte de ella Porque hoy El poder Legislativo Tiene Un poder Sobre el otro Pero el poder Legislativo Tiene Un poder Menos Que el poder Ejecutivo Y parece Como decía Carolina Que es un poder Tres en uno Los tres poderes Debieran de estar Separados Pero es uno Con los otros Dos poderes Judicial Y eso No puede ser La república Dominicana Tiene que dar Paso Y no permitirle A los políticos Y cuando los políticos Cometen estos absurdos Bajarle la plana Decirle Oiga Espérese Así no es Y estoy de acuerdo Con que Wilton Arnault Pidiera En el ámbito Político Una especie De evaluación A Hipólito Mejía Que si es de su partido Del PRM Que hace Urgando Favoreciendo A restablecer Lo que no logró El propio presidente En su propio proyecto No lo entiendo De esa forma Se está mandando Un mensaje De guerra De guerrilla Donde no hay Respeto Ni límites Ni hay definición Tampoco Porque Hoy día Lamentamos Que el partido De mayor oportunidad Como oposición Empiece un debate Respecto A lo que su Principal Candidato Y el propio partido Habían cerrado Y habían dado Porque escuchamos A paliza Después de A Luis Abinader Habían cerrado La vía Y habían puesto En firme Que sus legisladores No apoyarían Una reforma Y en las condiciones Ni la forma Que eso detuvo La aprobación De la reforma Correctamente Los legisladores De Luis Entonces señores Quiero concluir Dejando en el ánimo Que no es por estar En contra De quienes Procuran esto Es pidiendo Que haya un Respeto Mínimo Y que el político Se ocupe De los asuntos Políticos Y que no Reniegue Más En el cumplimiento De las normas Porque no estamos Viendo feo Y estamos dejando Desprovisto De carácter A las instituciones De este país Me refiero A los tres poderes El poder ejecutivo Debe ejercer Su función De administrar El estado El poder Legislativo Debe de Hacer su función De Legislar Hacer las leyes Transformarlas No de agitación Muchas gracias No de agitación Porque no nos conviene Nos conviene paz Nos conviene estabilidad Nos conviene razonamiento Y por lo tanto Si ya Fue evasionado Felicitado Por la decisión Una decisión dura Lo sabemos Presidente No permita Que le hagan Un grado de defensa Para volver a establecer El desasosiego La incertidumbre El terror En procura De una nueva reforma Cuando debemos Respetar la constitución De todos Los dominicanos